Antes de que iniciara el actual conflicto político que vive en Nicaragua, se estimaba que en el país había unos 13.000 privados de libertad que se mantenían bajo régimen carcelario en condiciones infrahumanas, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organización a la que le preocupa que la actual crisis haya deplorado aún más las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad. Nos han informado personas que están dentro de los sistemas presidenciarios que en lugares que generalmente había 6 personas, hoy hay hasta 12, 15 personas durmiendo en el suelo, incluso en las cárceles de mujeres que se manejaba, que era una de las cárceles modelo que había respecto a los derechos humanos, el hacinamiento que hay, es que sabemos que también duermen y se turnan para estar aprovechando las camas que están en estos centros. Deberíamos darle mejores condiciones a lo que es el sistema penitenciario, para darle un mejor trato a todas esas personas, independientemente del tipo de acusación que tengan, pero ya aquí no prestan condiciones, no hay espacio para que estén asumiendo con tantos riesgos políticos. Otra de las preocupaciones que han manifestado distintas organizaciones de derechos humanos tiene que ver con la sospecha de que existan centros de detenciones clandestinos donde se mantienen detenidos a los presos políticos. Por ejemplo, nos han dicho que en el lado de Diriamba, ahí hay un centro de detención, nos han dicho que en el lado de San Rafael del Sur, incluso nos decían que en el mismo Estadio Nacional, aquí el viejito, el estadio aquí cerca, también, pero no hemos podido confirmar, más que solo la gente que nos ha informado, pero son gente que no pueden dar una denuncia formal por temor a represalia y temor a que en algún momento se den cuenta quién es el que está poniendo la denuncia. Y pues definitivamente nosotros lo que hemos hecho y cumplido es presentar, informarles esto a la Comisión Interamericana, tanto al MECENI como al GSEI, para que investiguen esta situación. De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas detenidas en el marco de las protestas iniciadas desde el 18 de abril habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando a alguno de los tratos descritos a alcanzar el umbral de la tortura durante el momento de su aprehensión y mientras se encontraban privados de su libertad. Cualquiria Chavarría, Voz TV.